y estamos aquí en el festival más importante que tiene miami y giovanni en si no se lo podía perder el ultra señores y vamos a estar hablando con la gente para que nos cuente qué pasó ahí adentro es increíble la multitud de jóvenes de todo el mundo pero además estudiaron los mejores dj de todo el planeta aquí y yo tengo la suerte de estar aquí si aquí no más en brickel mira cómo está eso mira cómo suena en eso sólo aquí en giovanni en si lo que también estuvimos en ultra no 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 Gracias por ver el video.